... Mi nombre es María Marta Chavero, soy sexta precandidata a concejal de Juntos por el Cambio. Hoy quisiera compartirles que para nosotros un eje fundamental es el respeto de los derechos humanos para poder vivir pacíficamente en sociedad. Uno de los mecanismos políticos más difíciles de lograr en la construcción de la democracia es precisamente la igualdad. Sabemos que los femicidios son crímenes que se dan en lugares donde no se ha avanzado hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Partiendo de esta premisa, nosotros proponemos la creación de un área mujer donde se coordinen, dirijan, lideren y se vele por la inclusión de las perspectivas de género en programas y proyectos del municipio y de la comunidad. Se trabajará fuertemente en la creación de políticas públicas que propicien una inserción de la mujer mayor igualdad y participación, así como una elevación en la calidad de vida de las mujeres y de las familias. Se considera necesaria la puesta en marcha de la mesa local sobre violencia de género que trabaje mancomunadamente con la mesa intersectorial provincial, así como también la creación de estadísticas, indicadores e informes en general con la ayuda del Observatorio de Género del Honorable Consejo Deliberante, para finalmente tener datos estadísticos concretos sobre esta temática que actualmente no tenemos. Se propone la creación de la Casa Refugio, que es una casa de tránsito para mujeres que están transitando situaciones de violencia de género. A su vez, articular programas con SEDEM del Ministerio de Producción o con UCAR de la Secretaría de Agroindustria, que vengan a producir una mayor inserción de las mujeres en el ámbito económico, ya sea brindándoles subsidios o asesoramiento técnico para la creación de emprendimientos o organización de cooperativas. Esta es una de muchas propuestas que tenemos en Juntos por el Cambio. Por eso les pido, por favor, que nos acompañen con su voto, que este 11 de agosto voten a Daniel Arimay y su equipo. Mi nombre es Guillermo Di Marco, primer candidato suplente por Juntos por el Cambio. Lo que vengo a hablar es de deporte. Sabemos que el deporte es sinónimo de salud, sabemos que el deporte es sinónimo de inclusión. Por eso proponemos la reactivación de los playones deportivos, la reactivación de los gimnasios cielos abiertos, como así también hacer un relevamiento de las sociedades de fomento. Creemos que las sociedades de fomento es el eje principal para que los niños y adultos empiecen a practicar deporte. Así, con el correr del tiempo, hacer las olimpiadas barriales, aquellas que cuando nosotros éramos jóvenes se hacían poder que se vuelvan a hacer. En nuestra ciudad hay muchas entidades deportivas que no tienen dónde practicar deporte. Por eso proponemos que hacer el gimnasio municipal, como así también el polideportivo municipal. Nosotros creemos que hay muchos deportistas y el municipio tiene que darle las herramientas necesarias. Hay algo que en nuestra ciudad hace mucho tiempo que no se hace, que es la fiesta del deporte. La fiesta del deporte es darle el premio necesario a aquellos deportistas que durante todo el año hicieron el esfuerzo necesario. Por eso creemos que a partir del diciembre, cuando seamos municipio, la fiesta del deporte es algo primordial. Como todos sabemos, depende de la época del año, vemos diferentes personas caminar, gente por diferentes lugares de nuestra ciudad. Por eso lo que nosotros proponemos hacer es la estación de chequeo ambulatorio. Muchos de ellos lo hacen por salud, de esa manera para poder medir la presión, para poder medir la glucosa. Como ustedes ven, desde nuestro espacio pensamos mucho en la gente. Por eso le pedimos que a partir del 11 de agosto tenemos un equipo en el cual podemos gobernar de la mejor manera. El 11 de agosto vote María Eugenia Vidal como gobernadora, Mauricio Macri como presidente y por supuesto Daniel Arimay como intendente. Mi nombre es Alicia Chulia, soy jubilada docente y me desempeñé como directora de la Secretaría de Desarrollo Social durante la gestión anterior. Hoy me presento como candidata a aconsejar en segundo lugar en la lista que lidera nuestro actual intendente Ricardo Alessandro que en estos últimos años nos ha demostrado su capacidad de gestión, su compromiso, su trabajo en épocas que han sido difíciles en un ámbito local que no es ajeno a la realidad que sacude el país. Desde nuestro lugar vamos a seguir trabajando para mejorar eficazmente la atención a nuestros vecinos a partir de tres ejes que consideramos fundamentales como son la salud, la educación y el trabajo. Y cuando hablamos de salud no solamente hago referencia a la modernización del sistema hospitalario que bien lo desarrolló Inés en un bloque anterior, sino también que hablo de garantizar las necesidades básicas de nuestros niños, como se hace cada día en los comedores barriales de los 18 merenderos que funcionan en nuestra ciudad o con la asistencia al vecino en el armado de bolsones de mercadería. Allá por el año 2015 cuando dejó la gestión los asistía en los comedores una matrícula de 80 pibes. Hoy esa matrícula se ve incrementada a la asistencia de 300, 300 pibes que se asisten más allá del recorte del 100% que la provincia realizó sobre la partida presupuestaria. Lo mismo ocurre con el armado de bolsones de mercadería que estábamos en un armado de 430 bolsas y hoy ascienden a casi mil. Entonces consideramos que recortar la alimentación es recortar el futuro, porque sabemos de las consecuencias que acarrea una infancia malnutrida, como también somos conscientes de las consecuencias que acarrea no sostener espacios donde contener a esos chicos, como lo son Envión, como es la Escuela de Música Municipal, que fueron programas totalmente desmantelados por el gobierno de la provincia y esta gestión por decisión política decidió mantenerlos y darles continuidad. Hoy la Escuela de Banda cuenta con casi 900 alumnos que no están en la calle y que encuentran un lugar donde desarrollar sus habilidades, fortalecer su autoestima e insertarse socialmente. Y pensando en nuestros jóvenes también surge la idea a partir del éxito que resultó las jornadas del Parlamento Juvenil de crear un espacio, una red de promotores juveniles, un espacio donde nuestros jóvenes puedan manifestarse como sujetos de derecho y convertirse en agentes modificadores de la sociedad en la que viven. Qué mejor que conocer la situación de nuestros jóvenes a través de ellos mismos. Bueno, y por ellos también estamos trabajando para traer a la Universidad Pública a Salto. Entonces, con un niño bien atendido, un joven contenido, escuchado, con educación y esa educación que le permite insertarse en el mundo laboral, estaríamos cerrando un circuito de inclusión sólida necesario para el crecimiento de nuestra ciudad. El engranaje está, las piezas están en marcha, solo necesitamos de su acompañamiento. Porque consideramos que cuando un ciudadano elige está delineando la sociedad donde quiere vivir, está recuperando la esperanza que ese mundo que soñó para ver crecer a sus hijos es posible. Por eso este 11 de agosto, acompáñanos para cumplir más y mejores sueños. Bueno, nosotros integramos el espacio No Salto que lleva a nivel nacional la fórmula Gómez Centurión, Cintia Jóton. A nivel local, nuestro representante como precandidato a intendente es el apóstol Horacio Fur. Y aquí estamos el primero y el segundo precandidato a concejal, Paola Brindo, Daniel Landa. Mi participación dentro del espacio No se debe a que pertenezco a una ONG denominada Salto Provida y que está comprometida desde el inicio, digamos, para salvar las dos vidas cuando fue tratado el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Queremos aclarar que en esta lista, tanto a nivel nacional como a nivel local, cada uno de los integrantes son 100% provida. Bueno, yo soy Daniel Landa, como presentaba mi compañera. En este equipo de trabajo queremos trabajar en conjunto con toda la comunidad para poder hacer crecer Salto. Queremos trabajar reivindicando los valores en cuanto a la familia, los valores en la juventud. Empezar a trabajar con cada uno de ellos para poder hacer crecer Salto. En esta oportunidad queremos invitarlos a que voten con confianza, a que voten por las dos vidas. Nuestro voto será garantizado 100% provida. Mi nombre es Pedro Carmona, soy de oficio electricista. Soy candidato a concejal por la lista 137A Consenso Federal, que lleva como candidato a intendente al señor Sergio Basset, como candidato a gobernador al señor Eduardo Balibuca y como candidato a presidente al señor Roberto Labaña. Desde el Consenso Federal te decimos que no somos ni el pasado de despilfarro y falta de planificación, ni este presente de entrega y endeudamiento. Consenso Federal busca una alternativa para un futuro mejor. Y para eso necesitamos tu apoyo. Propuestas y candidatos en estos tiempos hay muchos y seguramente habrá veces que te cuesta entenderlos. Yo te voy a decir tres. Colocar dinero en el bolsillo de los argentinos. Un Estado transparente. Y un plan nacional de viviendas populares. A partir de estas tres premisas fundamentales que nos dice el señor Roberto Labaña, vamos a ir generando proyectos del Consejo Deliberante que vayan en ese sentido. Colocar dinero en los bolsillos de los argentinos. Para favorecer el consumo interno. Para poder así, de esta manera, recuperar las pymes, que son las verdaderas generadoras del empleo. El Estado Municipal debe ir generando las políticas necesarias para que estas se vayan asentando en nuestra ciudad. Un Estado transparente. Una Municipalidad al servicio del vecino las 24 horas del día. Creemos una Municipalidad abierta a los vecinos. y que planifique para optimizar recursos y al mismo tiempo un Consejo Deliberante en donde la banca número 17 sea tribuna habitual de todo aquel vecino que quiera expresarse libremente. Plan Nacional de Viviendas Populares. Salto sufre un déficit habitacional importantísimo más aún en los pueblos del partido donde las carencias y el hacinamiento son comunes en las viviendas populares generando esta situación graves problemas de salud sobre todo las relacionadas con las vías respiratorias. No es casualidad que en un invierno bastante crudo y con las tarifas de gas y electricidad por las nubes exista actualmente un brote de bronquiolitis. Por eso desde el Consenso Federal necesitamos tu ayuda necesitamos tu voto. Gracias. Mi nombre es Daniel Bonjor soy integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad que lleva adelante la lista 533-1A y voy como precandidato a primer concejal. El Frente de Izquierda y los Trabajadores promueve un Consejo Deliberante que impulse un cambio de agenda y direccionalidad y con un programa de independencia política defienda los intereses de los trabajadores siempre en un escenario de participación de los que no tienen voz. Por eso hay la significación de este proyecto de ordenanza que vamos a impulsar que es el de la Banca del Pueblo porque constituye un espacio institucional de participación popular tendiente a la expresión libre de todos los vecinos y de todas las instituciones de todos los actores sociales a fin de canalizar propuestas peticiones reclamos iniciativas a través de la intervención pública en el ámbito del Consejo Deliberante a esto le vamos a sumar un régimen de audiencias públicas para que éstas puedan llevarse adelante digamos en el proceso de participación de la toma de decisiones legislativas y esto va a facilitar este espacio institucional evidentemente va a facilitar para que todos aquellos afectados o todas aquellas que tengan un interés particular puedan expresar su opinión o sea este conjunto de medidas legislativas el proyecto de la Banca del Pueblo y la ampliación de un régimen de audiencias públicas tienden a ampliar digamos el espectro digamos de participación popular a esto le vamos a sumar también la creación permanente de la Defensoría del Pueblo digamos elegido un defensor del Pueblo que defienda legalmente a todos los vecinos ante sus reclamos y lo vamos a hacer con un grado de autarquía e independencia política consagrado por concurso de antecedentes técnico-profesionales bien ¿por qué decimos consagrar un concejal de izquierda? ¿cuál es la diferencia digamos con los concejales del sistema? un concejal de izquierda es una garantía de lucha ante el Fondo Monetario el Macri y los gobernadores y será un paso adelante para todos los trabajadores los jóvenes y las mujeres que quieran forjarse un futuro mejor por eso llamamos masivamente a votar al frente de izquierda y unidad y organizarse contra la ofensiva capitalista contra los intereses populares y los reclamos y las conquistas laborales al gobierno del FMI y el ajuste y la opunidad le hacemos frente con los trabajadores y la izquierda somos la izquierda y tenemos que estar el 11 de agosto votá lista 133 1A frente de izquierda y los trabajadores unidad Nicolás del Caño candidato a presidente Romina del Pla precandidato a vicepresidente Néstor Pitrola precandidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en salto Juan Ignacio López precandidato intendente Daniel Bonjor precandidato a primer concejal Música 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 Música